Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados Matados De tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa Tú te pones mi camisa Yo tu palda Felices Swear Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos No castigues a este pobre Y por primera vez Alucinando con nosotros dos Alucinando con nosotros dos Y por primera vez Y por primera vez En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Que es para mí la locura Automática Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro eso nunca cambiará Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo me voy a enloquecer Yo te daría Yo te daría de todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver 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 Yo me voy a enloquecer Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y yo me voy a enloquecer Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática 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 Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de los casos que acabaron más Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré al más Necesito gente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Y debo confesar Nuestro caso no es distinto de los casos que acabaron más Nuestro caso no es distinto de los casos que acabaron más Y debo confesar No pasa Y debo confesar Mi alegría pasó Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor, no pasa. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor, no pasa. Yo, 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 yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Yo, yo, yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero me hiciste luego, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo tuve. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices, lo siento, no te quiero. Y te muevas con esta historia entre tus dedos. La madre La madre No, no, no Sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti ¿Dónde vas? Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Puro dolor Puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu carril Pero con dedo no se cabe el sol Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Yo voy Estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor Agonizando Pues no te tengo a mi lado Estoy muriendo Agonizando A puro dolor A puro dolor A puro dolor Vuelve por favor Dio Roe 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 So 85 Su Ma 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 ¡Gracias! 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 Como eres de ser tía, 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 tía Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía caeré un picao Me quedaré solo Me quedaré solo Sabes bien, tal vez no pueda cambiar No vaya a cambiar, jamás caer bien O mal, se acerca al final, mi triste final Y tú, que ansías controlar mi vida La paz, con qué razón mi día, 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 día Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía caeré un picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Si un día, sin tu alegría, seré un pringao Me quedaré solo, si un día, sin tu valía, caeré un picao Me quedaré solo, si un día, sin tu alegría, seré un pringao Me quedaré solo, si un día, sin tu valía, caeré un picao Me quedaré solo, si un día, sin tu alegría, seré un pringao Me quedaré solo, si un día, sin tu valía, caeré un picao No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas, tan como ayer Y anoche en la playa, no me dejas de amarte, algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias, ya no eres la misma que yo amé No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la lluvia, será que no me amas Me gustaría recordarte así, con una sonrisa enamorada, como si el sol hubiese salido aquí dentro de tu mirada. Me gustaría recordarte ya vez, con una historia importante y sincera, aunque se viene el sentimiento, ahora es como brisa ligera. Estoy pensando en palabras de adiós que evitan un dolor intenso, pero si buscas en él sé que encontrarás agua en el desierto. Hay amores que te darán una emoción para siempre, momentos que quedarán así, grabados en la mente. Hay amores que te darán una canción para siempre, palabras que quedarán así, dentro de la gente. Me gustaría poder dar mucho más, mucho más tiempo del que puedo darte, Pero en mi mundo no estás tan solo tú, y ahora debo dejarte Cruzaré mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar juntos otros juegos Hay amores que te darán una emoción para siempre Momentos que quedarán así, grabados en la mente Hay amores que te darán una canción para siempre Palabras que te darán así, muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Amores que te darán una canción para siempre Bellísima Oh, bellísima Ritmo, ritmo de la noche 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 Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, vuela, verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela, con tu imaginación Si andas buscando un lugar donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela, con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vuela, 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 nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, 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 despierta tu mente Volando encontrarás Volando encontrarás Vuela, 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 un mundo nuevo todo es posible, vuela, 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 despierta tu mente. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás, sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirás, mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar, y ahora estoy aquí, queriendo convertir, buscamos el ciudad, buscamos el cielo con el mar, sé que te dejé acabar, sé que te perdí, nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar. Para que puedas perdonar. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y condenos y recortos y recortos que no puedo emprender, solenlo, siéntome, cambiando, cumpliendo por la cara mía esta noche por el día de hoy. No puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y panernos y recortos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y condenos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y recortos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y condenos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y condenos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y condenos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y recortos que no puedo emprender. Estoy aquí, queriéndote, logándome, repuntos y recortos que no puedo emprender. ¡Suscríbete al canal! 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 Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calentas yo, aquí en la placa Siento tu cuerpo vibrar, sella de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco, cuando calentas yo Aquí en la placa Cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calentas yo, aquí en la placa Siento tu cuerpo vibrar, sella de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Cuando calentas yo, cuando calentas yo Cuando calentas yo, cuando calentas yo Cuando calentas yo, aquí en la placa Cuando calentas yo, aquí en la placa Sol tu cuerpo vibrar, sella de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo dejaste pasar, no quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Oh, nada de esto fue un error No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Y nada de esto fue un error Y nada de esto fue un error Tengo una mala noticia No fue de casualidad No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Los errores nos eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Y nada, nada de esto Y nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Y nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Y nada de esto 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 fue un error Gracias.